Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad contamos con la presencia de la coach de vida y psicóloga Yaxun Víquez, que nos acompaña desde Costa Rica. Bienvenida, Yaxun. Muchas gracias, Cristiana, y muchas gracias a todos. Feliz noche. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es candente, un tema del cual uno no quisiera hablar, pero es importante también conocer algunos detalles y de qué manera pudiésemos tomar una actitud de una manera positiva dentro de los problemas que conllevan en la pareja. Por ejemplo, el tema de la infidelidad en hombres y mujeres. ¿Cuáles son las diferencias reales? Es igual una infidelidad de la mujer a la del hombre, pero, ante todo, vamos a definir también qué es una infidelidad. Bueno, y ese es un tema importantísimo, porque precisamente desde el que nos lo preguntamos, la pareja debe definir para sí qué es infidelidad, qué es considerada la infidelidad. Porque con mi pareja yo puedo permitir ciertas cosas que para otra pareja podrían ser absolutamente disfuncionales o nunca podrían ser consideradas dentro de una relación. Sin embargo, lo cierto del asunto es que aquí es importante marcar pautas. Marcar pautas a nivel pareja específicamente. Y desde el principio que nos estamos conociendo, que estamos estableciendo esta relación y demás, saber que sí se puede, que no se puede para ambos. No se trata de someter ni se trata de un proceso de sumisión. Se trata de un proceso de vinculación sana, donde las dos personas están completamente de acuerdo con lo que sí es permitido y con lo que no es permitido. Me gustaría que nos comentara, por ejemplo, se puede perdonar una infidelidad, dirían muchas mujeres y hombres, es imperdonable. Algunas personas han comentado, y hemos tenido acá algunas parejas que nos han dicho, el hecho de haber tenido el problema de una infidelidad, más bien hizo de que se transformara nuestra relación y ahora es más sólida. Para gusto, los colores, hay diversas, digamos, teorías, usanzas, prácticas, que tal vez no son las tradicionales, pero que a algunas personas les funcionan, a otras no. Es como una paradoja, es algo contradictorio. Claro, así es, definitivamente. Por eso es importante que desde el principio se tenga claro. Ahora, ¿qué pasa? Si cuando ya lo tenemos claro, aún así se trascienden esos límites y vamos más allá, independientemente de si estamos hablando de hombres o de mujeres, ¿verdad? En general estamos contextualizando el tema de pareja. Entonces, cuando se va más allá, la pareja en sí misma tiene también que resolver si va a generar la posibilidad de perdón o si no se va a generar esta posibilidad de perdón. Y aquí tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Porque yo puedo decir, sí, por supuesto, yo voy a perdonar a esta persona porque lo amo profundamente, pero lo cierto del asunto es que me voy a continuar mortificando todos los días con esta realidad. Y no vinimos a este mundo a ser mártires. Vinimos a ser felices y a vivir en esta felicidad precisamente. Entonces, es importante que esto exista desde el principio. Un reconocimiento de que sí puedo en mi vida perdonar y que no puedo perdonar. Para eso también existe obviamente todo un proceso y hay que reconocer que es eso, que ocupa tiempo, que ocupa espacio, que ocupa voluntad. Y al final, pues es un regalo. Y no es un regalo para la otra persona porque el perdón no es un regalo para el otro ser humano. El perdón es un regalo para mí, es un regalo que me hago a mí mismo. Es darme la oportunidad de cruzar esa barrera y poder continuar con mi vida plena, feliz, eligiendo estar con esa persona. Ahora, estamos en una sociedad machista y existe la creencia de que el hombre puede cometer infidelidad a diestra y siniestra y que la mujer tiene que tener tolerancia porque es el hombre y entonces es usual que una canita al aire y que no sé qué y no sé cuánto. Son distorsiones que sean culturales y que a veces los hombres dan ese permiso porque ya está esa cultura. Correcto. Y aquí por eso es importantísimo que tengamos claridad nosotros de qué podemos permitir y qué no podemos permitir. Porque lo cierto del asunto es que para hombres y mujeres funciona exactamente igual. Hay un proceso de dolor, hay un momento de traición donde puede ser percibido como vos me hiciste daño a mí, estás haciendo algo para lastimarme y esto va independiente de si es hombre o es mujer. Entonces sí es muy importante que tengamos claridad de que funciona exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa? Por un tema natural, por un tema social, por un tema incluso de educación, la parte meramente física se ha asignado más como al hombre. Entonces se dice que para el hombre hay una vinculación más física, mientras que la mujer genera una vinculación más emocional. Y así también las percepciones que existen de la infidelidad. Para la mujer, por ejemplo, podría ser infidelidad que el hombre esté chateando con otra o esté como percibiendo, viendo cosas relacionadas a otras mujeres. Mientras que para el hombre esto podría ser simplemente algo de su cotidianidad, no algo como percibido a nivel de infidelidad. Por eso la parte más importante de verdad es el tema de comunicación y de confianza. Recordemos que el amor tiene tres pilares fundamentales, ¿verdad? Toda la parte de afecto donde está vinculado todo el cariño y la sexualidad, toda la parte de confianza y comunicación y todo el tema de voluntad. En mi capacidad de estar conmigo mismo, elijo estar con vos y formar un proyecto de pareja juntos. ¡Ay! Estos temas que son tan estrujados, es interesante, por ejemplo, lo que se percibe como infidelidad. Porque, por ejemplo, como usted mencionaba, a veces un chat o un like en el Facebook o un coqueteo, flirteo virtual no se considera como infidelidad. Sin embargo, para uno puede ser una ruptura total el saber que otra persona está, aunque sea virtualmente, flirteando, coqueteando y no necesariamente en físico. Correcto. Sobre todo ahora que tenemos y estamos con tanto acceso al tema de tecnología y demás. Entonces, hay tanto bombardeo en ese sentido que también es importante poder tener y poder saber cuál es nuestro nivel de autorregulación, de autocontrol y demás, porque hasta podría salirse de las manos. Pero definitivamente todos estos temas se pueden trabajar en el momento en el que exista comunicación, en el momento en el que yo me siento con la pareja y le expreso por qué me duele, qué me duele. No responsabilizando a la persona de mis emociones, ¿verdad? Sino más bien explicando y expresando qué es lo que yo siento, por qué lo siento y cómo me hace sentir a mí la situación, no la persona específicamente. Hay una parte de una película que creo que es la película sobre la vida de Frida. Ajá. Y sobre la vida de Frida, Carlos, donde ella está discutiendo con Diego, que era infiel, y él le dice, ¿de qué te preocupas? Le dice, si en un saludo yo doy más afecto que en esas relaciones casuales que tengo. Correcto. Y hablando de una manera peyorativa, digamos, de esos encuentros, digamos, que este personaje tenía. Pero pienso, la infidelidad, por ejemplo, a ver, cuando se lleva a efecto de una manera física o también hay infidelidad emocional, donde a lo mejor y pudiese no haber contacto físico, pero existe una conexión tal vez que se esté estableciendo con otra persona. Correcto. Y que ambas son peligrosas. Sí. Incluso se dice muchas veces, ¿verdad?, que yo puedo estar en compañía y estar completamente solo. ¿Verdad? Y es que este tema de vincularnos no requiere solamente el contacto físico, requiere todo el comportamiento emocional, todo el tema de que la otra persona, sus gustos son similares a los míos, me siento identificado, me siento bien, y me empiezo a sentir más cómodo que con la persona con la que estoy físicamente hablando. Por eso es importantísimo que yo, desde mi realidad, desde mi percepción, logre y sepa manejar cuáles son mis emociones. Y pueda controlarlas para poder explicarlas, para poder expresarlas, para poder decirle a la otra persona o incluso ser consciente yo mismo y poder tener claridad yo mismo de esta situación. En una pareja, ¿qué es lo que provoca la infidelidad? A ver, ese es un tema interesantísimo, porque aquí hay mucho dime, qué podría ser, qué podría no ser y demás. Pero la realidad del asunto es que tenemos como señales y que aquí es importante poder trabajar sobre estos tres pilares que se les mencionó anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando se llega al momento precisamente de una infidelidad, hay una ya separación emocional. Y, a ver, esto no es regla, pero sí es importante que tengamos como idea, como que tengamos esas lucecitas encendidas de que en algunos momentos por esta separación podría generarse el que otra persona entre a esta relación de la pareja y demás, ¿verdad? Entonces, cuando haya un proceso de distanciamiento, momentos de distanciamiento, es importante que la pareja tome conciencia de esto y puedan conversar. Y cuando me refiero a conversar, no me estoy refiriendo a reclamos, ni a juzgar, ni a pleitos, ni mucho menos. Me refiero al poder sentarnos y escuchar a la otra persona bajo la premisa de escuchar primero para luego ser entendido y escuchado yo también. Porque esto se nos olvida. Y entramos como en la rapidez del día a día y en lo cotidiano y se nos va olvidando, se nos va yendo como los detalles, como esas cosas importantes a nivel de pareja que estaban tal vez en un principio. Y entonces, por ejemplo, parejas con hijos ya se dedican 100% al tema de paternidad, maternidad, olvidando la relación de pareja, por ejemplo, a ellos. Entonces, no sacan espacio, no sacan tiempo, no se escuchan, no conversan. Todo esto es importante fomentarlo bajo el entendimiento, bajo el saber que la otra persona también tiene necesidades y es importante que de vez en cuando yo también me pueda ubicar cerca de ellas para acompañar en este proceso. A veces, ciertas catástrofes y ciertas situaciones que son negativas, el ser humano tiene esa posibilidad de tornarlas en positivas para continuar con la vida y de que un episodio más bien nos sirva de lecciones. ¿Pudiese tener la infidelidad de alguna manera, algún aspecto positivo? Sí, vamos a ver. El 95% de las personas que terminan en separación por una situación de infidelidad podrían haber sido rescatadas, ¿verdad? Requiere mucho, obviamente, de esta disposición y de esta voluntad que yo conversaba con ustedes. Pero vamos a ver, esto es una situación. Es una situación que se da en un proceso de vida matrimonial o en un proceso de vida de pareja. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que nosotros podemos decidir si hacemos este momento, un momento de cambio transformador a positivo o si se convierte en un desastre para nuestra vida en general y decidimos que mejor terminar o seguir en esta relación, pero de una forma tormentosa y demás. Toda situación, absolutamente toda, no solo la infidelidad, toda situación que provoca cambios y movimiento puede ser generadora de algo positivo en el momento en el que yo así lo elija. Y recordemos que el tercer factor del amor es voluntad. Si los dos estamos en la misma sintonía, podemos llegar a total y absoluto acuerdo de que esta relación va a mejorar, funcione y sea, y estoy segura que en casa cuando me están escuchando tienen a personas o se sienten identificados, porque conocemos muchos casos de personas que posterior a una situación de estas han tenido un término o una decisión positiva y tienen actualmente una relación de mucha grandeza y de muchísimo amor. Es interesante todos estos tópicos realmente. ¿Usted tiene algún sitio desde donde las personas puedan enviarle consultas, preguntas para que puedan de cierta manera también tener un apoyo hacia alguna inquietud que puedan tener? Claro que sí, me pueden buscar en el Facebook como Jackson Víquez Psicóloga y también me pueden escribir a info arroa jacksonvíquez.com o visitar en la página www.jacksonvíquez.com Excelente, muchísimas gracias. Este tema da para tantos aspectos. Estaremos encantadas de recibirla en nuestro programa cuando usted nos visite, porque bien, si usted vive también en Costa Rica, porque muchos nos ven por internet, entonces pueden también hacer sus consultas que son tan importantes. Me gustaría que para finalizar nos diera sus recomendaciones generales alrededor de cuando se ha atravesado una infidelidad, cómo se puede rescatar y al mismo tiempo de qué manera podemos evitarla. Correcto. La vamos a evitar en el momento en el que estemos conscientes y presentes de todo lo que está sucediendo en el día a día de esta relación. Y no me refiero al hombre o a la mujer, me refiero a ambos. A poder conversar en el momento en que no me siento cómodo o cómoda sobre algo, poder decirlo allí y no convertir esto en una avalancha que después no podamos sostener. Y bueno, si ya la situación se dio y demás, siempre hay una posibilidad de cambiar a positivo. Busquen ayuda, busquemos o démonos permiso de acompañar también en el proceso, de dejarnos acompañar en los procesos. Muchas veces tenemos la creencia de que podemos solos y de que únicamente lo vamos a hacer solos. Requieren un acompañamiento emocional. Demos ese permiso para que las cosas puedan realmente funcionar y ser positivas para todos. Muchísimas gracias, Yaxun. Gracias a vos, Cristiana. Gracias a tenerte en el programa, hemos llegado al final. Esperamos que haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Gracias, Yaxun. Gracias, Yaxun. Gracias, Yaxun. Gracias por ver el video.